¿Qué pasó, güey? Buenos días. Digo, noches. ¿Cómo están? Buenas, 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 buenas noches, buenas noches. Ya vas a empezar. Este güey tiene un pedo, güey. Sí, es lo que estaba viendo. Es lo que estaba viendo. ¿Cómo dices tú? Ahí se... Espérate, güey. Espérate, güey. ¿Qué, güey? No lo descargué, güey. No mames. No mames, güey. No lo descargué, güey. No le pido, güey. Ni sirve, güey. ¿Me está pasando? Verga, güey. Ah, está bien, güey. Jueguen, güey. No le digo nada, güey. Yo ahorita vengo, güey. ¡Vario! Ya invítame, güey. Por favor. No mames, güey. Hace un chingo. Hace un chingo. ¿Cómo ves esta cosa? Desde ayer no he ganado ninguna partida. Hoy deberíamos de ganar... Güey, yo te cargó, amigo. Tú sabes. Neta. Temporada de Overwatch fue tu peor temporada. Todos lo sabemos. Sí, güey. Sí, por eso. Porque me centraba en la pro playeridad. Y entonces no me ponía chistoso. Mira, gastaste años y horas de tu tiempo. Y no eres pro player de Overwatch, hermano. Verga, güey. Mejor, güey. Ah, verga, güey. Sí se pasó de verga, güey. Yo que tú le parto su madre. ¿Te imaginas? Yo soy nivel más alto que tú. Verga, güey. Ah, shit. ¿No te da vergüenza, güey? Yo que tú, güey. Mira, yo que tú, güey. Yo que tú, güey. Yo que tú, güey. Me voy a nivel 138, güey. Yo soy 533, güey. Oílo. Juega, juega, juega. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Póntate, hijo de la mierda. Así es, señores. Vamos a tomar un poquito de Overwatch. Nada más. Y nada menos. Con la barrera de los juegos vamos a ver qué tal sale este pedo. Puede salir interesante o puede salir de la verga. Pero vamos a ver qué pedo. Tengo 16 cajas. Ay. A ver. Cada día que juego este juego. No mames. Digo, verga. Cada vez está más verga. ¿Cuál juego? 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 Overwatch. Yo estoy muy emocionado. Hace mucho tiempo no juego. Ya va el falsín. Ya va el falsín. Ah, chingada. Hombre, güey. Desde hace rato le estaba diciendo chat, chat. A Chile estoy bien emocionado. Porque hace mucho no juego este juego. ¿Cuál juego? Ya neta, ya neta. ¿Cuándo más molan? No empieces, güey. No empieces. Vas a alborotar a la raza. Vas a alborotar a la raza. Y luego. No, no. Alguien no eligió. Alguien no eligió. Alguien no eligió. No, yo no. No, yo le di aceptar a todo. Elijan, elijan. Mario nos coge. Texfari nos coge. Mario. ¡Sú puta madre! Tengo fruta, gente. Mario, selecciona rol. Ya le di, güey. Dale ahí donde dices. ¡Coge uno! ¡Qué imbécil! ¡Dale, hijo, petejo! ¡Mario! ¡No, no, güey! Dale ready, Mario. Dale listo, güey. Ahorita vengo. Ándale a ti, déjale, cabrón. Yo ya no puedo. Yo ya no puedo. Neta, Mario. Te pasas de verga, tú, pues. Te pasas de cabeza de huevo. Ey, ya voy, ya voy. ¡No, no! ¡Hazte la verga! ¡Yo voy de año! ¡Hijo de tu chingada de verga! ¡No, güey! ¡Yo voy de año! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Dime tres daños! ¡Dime tres daños y te dejo ir daño! Este... Cuando cortas con tu ex. Ahí te va, güey. ¡Primero que todo! ¡No te puedes cortar con tu ex! ¡Ah, sí, es cierto! ¡No te voy a entender, Mario! A Kim, dale daño, por favor, neta. Sí, güey, dame daño. ¡No! ¡Dame daño, güey! ¡Dame daño! ¡Dame daño, güey! Hazle daño en la cama. Hazle daño. Coge... Mercy, Mercy, Mercy. Me vas a... Me vas a healiar a mí. ¡No, güey! A mí ese pendejo que no va a hacer nada. ¡Eres soldado, Juan! Tú tienes propio healing, imbécil. Ya sabía, güey. Ya sabía. A ver, ¿y cómo...? ¿Cómo está Querétaro? Ya no hables así, güey, por favor, güey. ¿Qué pasa con nosotros, güey? ¡Ay, hijos de su pinche madre! ¡Ustedes me hicieron la blanda! ¡No he parado! ¡Víngate, güey! Así saliste todo efectuoso, güey. ¿Qué contra? De nada, de nada, güey. No sé qué estoy haciendo, Chile, güey. Ah, pero yo estoy matando. Dale, güey, dale, güey. ¡Dale, dale! ¡Mátalo! ¡Quiebralo, viejo! ¡Quiebralo! ¡Necesito ayuda, güey! ¡Necesito ayuda! Ahí te va, ahí te va, te culo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Quién no quieren, güey? ¿La otra vez? Son ellos. Yo sí quiero, pero ellos no quieren, güey. Ah, güey, es que son mamadas, viejo. La otra vez, güey. No vas a creer, güey. Soñé, güey, que estábamos jugando, güey. Sí, güey. ¿Por qué te dices así, mamadito? Es que luego me pegan tus mamadas. Güey, pues así soy, güey. ¿No es mamada? ¿Qué te pasa, güey? Pues ahora sí que como... Como gusta, en verdad. Oye, Juan. ¿Y tú... ¿Ustedes en Twitch? Sí, güey, aquí andamos real hasta la muerte, güey, güey. ¿Sabes por qué no te ofrecieron contrato, güey? Muy incómodo para... Ah, sí, eso. Perdona aquí por hablar de Ari, güey. Perdóname. No, güey. ¿Por qué incómodo, güey? No, no, no. Perdón, perdón, güey. ¿Qué te pasaste de veras, güey? Ya sé que piden sacar de compras, güey. Acá me andas mamando, güey. Eh, más de veras, compa. Habla usted de las que quieran. No, no, perdón, güey. Perdón, neta, güey. Oye, ese, güey. Oh, pues yo creyendo que por ti siguen los pinches memes del 2002, ¿verdad? Es que pongo un tuit y todavía me ponen su foto, güey. Eh, amigo, ya puedes poner tuit solo para la audiencia que quieras que deja de mamar, ¿verdad? Ah, de verdad, eso, güey. Sí, güey, yo vi la otra vez. No sé, güey, pero ese mono es un pendejo. Yo estoy curando a un cabrón que... Ya, ya lo mataron, güey. Aquí se lea parda, Alberto. No le digas a Alberto, por favor. Eh, amigo, ¿has visto los memes de su... de su... de Bart... De su... de sus gran debates. Sí, sí he visto, güey. No, tú sigues robando memes, Mario. Nah, güey, ya no hago eso, güey. Contrate a alguien para que se lo robe, me quitaba mucho tiempo, güey. Oh, Juan, oye, amigo. Eh. Es que últimamente hemos visto muchos clips de ustedes de que... Tu alerta es a la de... Ajá. Y quería saber si puedo usar esa alerta para mi canal. Ah, no, güey, no, no, no. Pierre. Tienes que pasarme un buen bar, güey. Gracias por tu permiso. ¿Cómo? Ah, pero yo la quiero poner con mil, con mil bits. Uy, mamoncito, pues me tienes que dar el 50% de los bits. ¿Qué? Tienes esos dos meses. ¿Quién es más, mamoncito? Yo, por querer poner algo de mi amigo y que lo reconozcan. O tú, por quererme cobrar. Tú, güey. ¿A quién le quedó mamón, güey? No, güey, él, güey. Oye, nene, ¿le sigas haciendo milis a ustedes? A mí, ¿no? No, güey. Verga. Aquí no corrió, güey. Ah, güey, es un pendejo ese, güey. Siempre, siempre está comiéndose, güey. Ah, ¿a poco les dice que está comiendo, güey? Ah, la abren, güey. Ah, mierga, pero a Juan Guarnizo hasta lo levanta, güey. Perdón, aquí, perdón, 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 güey. Eh, no, pero qué te disculpas, mierga. Es que sincubo, no me vale, mierga, güey. Ah, güey, perdón por mencionar este cabrón. Tienes que te quito la vieja, güey. Sí, o sea, te vas a ver, cabrón. Ahí estoy, güey. Oye, por cierto, aquí, el otro día, güey, dije algo de tu hermano. Ay, no, levantaste bien mamoncito, ¿verdad? Así estoy, mi amor, así estoy. Oye, ¿cuántas veo, cuántas, eh? ¿Cuántas, eh? ¿Cuántas? Ah, ¿cómo veo cuántas kills llevo, güey? Güey, me maté casi todos, cabrón. Imagínate matarte casi todos. No mames, cabrón, él va a ser un pro player, cabrón. Todo lo feo, cabrón. Pucha madre, pendejo. Porque Mario nunca se defiende. ¡Déjale reírte así, Mario! Venga tu madre, güey. Ahora me van a decir cómo reírme, güey. Ya cállate. ¿Cómo, güey? Se está torando en verga, el pendejo. Ya, güey, al chile no te pases de verga, güey. Se ríe sin la J, nomás se ríe con la pura A. No, 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 yo es que yo me río con H, güey. Ah, sí, güey. Te equivocas, güey. A huevo. Excuse me. Ya, güey, al tira, güey, ¿qué vienen, güey? ¿Por qué no le dicen nada a ustedes? ¿Por qué no notan esas mamáneas? Déjalo al pendejito. De hecho, ustedes me hicieron así, güey. Dale, güey, si se mueren yo lo revivo, güey. Si se mueren, yo lo revivo, güey. Revive, Mario, reviveme. No, güey, me chingaron. ¿Tú qué pedo, amigo de él? ¿Cómo has estado, güey? ¿Qué has hecho, güey? A huevo, güey, qué bueno, güey. Gracias a Dios. ¿Cómo huelo más rápido, güey? ¿Cómo saco mis alitas, güey? ¿Alta la triste nomás? A huevo. Muerta la killer, güey. La tiene ganada, güey. Venga, venga, quipo, venga. Partido de mi madre, güey, al chile, güey. La tenemos 99%, papi. Un toque y ganamos. Sobres, sobres. 4% tengo la ulti, papá. Ya, sobres, sobres. Vétete, métete. Es que mi pinche killer está comiendo verga. Hazte para atrás. Ya me llevó la verga. Va, revil, va, revil. Voy, 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 voy. Estoy pegado a ti como perro, güey. Vas, vas, vas. Yo estoy culando todo. Culando. Ay, tu madre. Yo en colea, él al doctor. Güey, si nos ganan, güey. Me voy a enojar mucho, güey. No, no mames. Nos van a ganar. Nos van a ganar. No mames. ¿Qué es este, güey? Mátalo. ¡Métanse a la pelea, verga! ¡Me cerraron la puerta! Uy, ya me enoje. No lo puedo creer, güey. No puedo creer que no hayamos ganado. Le dieron la flea a este pendejo de mierda. No, ese güey no es a ni verga, el chile. No, mames. Si les parte a su pinche madre. Míralo, míralo, míralo. Si en esta primera caja sale una legendaria, les regalo 10 subs. Sabres. Pinche madre. Si en las próximas 14 cajas me sale una legendaria, les doy 20 subs. ¡Verga! Si en las próximas 13 cajas sale otra legendaria, que es muy raro, pero puede pasar. Muy normal que ya salieron dos. Les voy a dar no 20 subs, sino 40 subs en las próximas 13 cajas. Voy a tomar la decisión por ustedes, ya que soy su líder. Vamos a hacerlo, vamos a jugárnosla por 40 subs. Es doble o nada, sí. Si no sale, pues no. Ahí no salió nada. Quedan 12 cajas. ¡Verga! Ahí quedó, viejo. Chingazo, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí quedó, ahí quedó. Ya, les debo 40 subs, ¿ok? Pero escúchenme bien. Ayer no fueron parte de la historia, tuvieron mala suerte. Hoy parece que la suerte está de su lado. No 40, no 60. Les voy a dobletear 80 subs. ¡Amenos, no amores! 80 subs para el chat. Ese güey te haga loco, agárralo. 80 de las próximas 11 cajas sale una legendaria. ¡Hijo de su pinche madre! Chas, escúchenme bien. Les debo 80 subs y quedan 3 cajas. 80 subs, ¿qué es, güey? No es nada. No es nada. ¡Dámelas, güey, dámelas, 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 dámelas. Yo digo que doble o nada. 160 subs para el chat. 160 subs para el chat. ¿Cómo ven ese, güey? Si en las próximas 3 cajas sale una legendaria. Han salido muchas legendarias, puede pasar. 160 subs es un chingo de subs. Dame el cabrón que le toque una, güey. Porque le tocaron como 4, güey. No quieren formar parte de una buena historia. Chas, votaron no ser parte de la historia. Les voy a enseñar lo que votaron, ¿ok? ¡Venga, su chata! ¡Madre, que vaya saliendo, güey! 160 subs se hubieran llevado, hermano. 160 subs. ¡Tremendo siniestro! ¡No, mame! Hubieran sido parte de la historia. ¡No, mame! Hubieran sido parte de la historia, chat. Si se la mamaron, güey. 160 subs se hubieran llevado, hermano. Todo por quedarse como mendigos mediocres. Ok, chat, doble o nada, doble o nada, doble o nada. Si, en las 15 cajas salen 3 legendarias. Les debo 200 subs. ¡No, no, no! 200 no, 250. 250 subs. Venga, 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 equipo. Aquí va, 15 cajas. ¡15 cajas! ¡Vamos allá, vamos allá, échala! ¡Salió una! ¡Eh, la de Jugnice! Ok, chat, quedan 5, ¿eh? Pueden salir 2 aquí. Pueden salir 2 aquí. Venga, güey, venga. Yo confío en que sí a la verga. 4. Dale, güey. Quedan 4, quedan 4. No, ya valió verga, güey. Sí chingaron a su madre, ¿eh? Tonto, Rob. Ay, soy parte de la diferencia. No, mames, me duele nada más que chingar. La historia, la historia. Pudieron tener a... Pudieron haber tenido 200. Está bien, se la jugaron. Fueron parte de un gran momento. Fueron parte de la diferencia. Dijiste 30 cajas, salen 3 legendarias. Les debo lo dar 100. ¡Verdad, salieron 2 en 1! ¡Hola! A ver, chat, espérense. A ver, vamos a hablar. Ya apaga, ya apaga. ¿Qué pendejo dije a 3 legendarias? Es que era de huevo que tenía. Quedan 23. 23 es un chingo de cajas, la verdad. De alguna forma u otra, aquí van a salir 2 legendarias aún. Salen las 2 legendarias. Les debo no 100, sino 250 sub. Esta vez sí voy a ser parte de la historia. Chat, miren, quedan 3. Les voy a hacer una... Bueno, quedan 2. Les voy a hacer una oferta. Dale una nomás, ¿no? Con una. Con una vez, ándale de... Ah, por favor, güey. Por la banda, güey. En estas dos pueden salir. En estas dos pueden salir todavía. Quedan 3 cajas. En estas tres pueden salir, ¿ok? Les voy a hacer una oferta como el banco de... The deal or no deal, ¿ok? Dale, güey, dale, güey. A ver, a ver, a ver, dale, güey. La oferta es la siguiente. Si sí llegan a salir, les cumplo las 250. No quieren retirar esa y que salgo solamente una y les doy 20 subs. Ay, no, qué pobre. Verga, si le van a seguir jugando por 2 cajas. La verdad, qué inteligentes ustedes. Aquí van las últimas 3. Verga. No mames, salió una, güey. ¿Quiénes que salieron? A ver, chat, chat, chat. Ya, ya quedan dos cajas. Abrela. Si en estas últimas dos cajas sale una legendaria, no les debo 250 subs. Les debo 500 subs. Tiene que salir una legendaria de 250 subs, ¿ok? Venga, sube. Qué nervios, cabrón, lo mando. Se secuestraron, se secuestraron. ¡Oh, shit! Ahí va, güey. Ahí va, güey. Ya valió madres, ya valió madres, güey. Ya valió madres, güey. ¿Ojo? ¿Me conto yo? ¿Ojo? 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 Sí, sí salió, güey. ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Para! 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 ¡Para, te odio! ¡Para, te odio! ¡No mames, güey! ¡Para, te odio! ¡Sí salió, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué cagado, no, loco! ¡No mames, güey! ¡No mames,! ¡Vas a la última perra cara, güey! No quiero estar dando una llamada con este güey, es el pendejo de la historia.